En el día de hoy vamos a trabajar sobre lo que es acreditación para las carreras de agronomía y de zootecnia y también se ha implementado una modalidad de empezar a trabajar con profesores por áreas temáticas. O sea que hoy se reúnen los profesores de fisiología de toda la región NOA, en donde van a haber planes de estudio, mejoras en los mismos, cómo cada facultad encara esa temática. Son la verdad reuniones muy productivas que permiten que los recursos que son escasos los potenciemos con todas las facultades del NOA. Así que son muy productivas, muy buenas estas reuniones de trabajo conjunto de todas las facultades del noroeste argentino. Sabiendo de las fortalezas que cada facultad tiene, de los potenciales que puede desplegar y fundamentalmente en el marco de lo que AUDES ha definido como muy importante, que es la posibilidad también de la movilidad docente. La idea es incentivar mucho más investigaciones conjuntas, procesos de extensión conjuntos, compartir en el ámbito académico desde bibliografía, actualizaciones, que docentes de acá de Tucumán, por ejemplo, puedan dar clases en simultáneo, aprovechando la virtualidad, a estudiantes de todo el NOA. Y el 29 y 30 de junio tenemos la reunión plenaria de todos los decanos del país, de todas las regionales en Santiago del Estero. Fundamentalmente lo que estamos tratando es de fortalecer redes entre las distintas facultades del país referidas a bibliotecas, todo lo que hace al área de informática, simulación, programación, también todo lo que hace a la movilidad estudiantil y docente. ¡Suscríbete al canal!